Todo el embarazo fue perfecto. Los días se llenaban de mucha alegría hasta el día que Nimra iba a nacer. Ya la doctora le dijo a la mamá que todo estaba bien. La monitorearon. La bebé estaba con el corazón bien. Pero todo estaba a punto de cambiar. Ninguno de los padres conocía la realidad a la que tendrían que enfrentarse, pues fue cuando la doctora volvió a revisarla y, según su criterio, deciden realizarle una cesárea de emergencia. Yo solo sentía que me moría. O sea, yo sentía que algo se me moría por dentro. Y yo les decía, me muero, me muero. Prácticamente fue un milagro de Dios y la fortaleza de ella misma que le hicieron tener una recuperación. A los diez minutos, pues ya el panorama cambió. Pero la verdad es que esos diez minutos previos fueron como que muy largos, muy largos en relación a la experiencia. Cuando uno tiene un momento crítico de ese tipo, pues los segundos se le hacen muy, muy, muy eternos. Y en ese momento, pues lo primero, lo que nos dijeron, pues que la niña probablemente no iba a vivir en ese momento. Yo viví varias cosas que la niña no podía darse vuelta y varias cosas. Entonces también el papá, ¿verdad? Entonces él me dijo no, me dice, entonces él la remitió a la teletón. Comenzamos a trabajar en todas las áreas posibles porque Ninra entró, que no podía gatear, no tenía control de tronco, tenía problemas para el lenguaje también, ¿verdad? Se estaba comportando como una niña de cuatro meses cuando ingresó. Pero a medida que se le fueron realizando las terapias, ella empezó a lograr controlar su cuello, logrando giros, luego a gatear y ella, pues, ha logrado ya la marcha independiente. Su ritmo de lenguaje es lento, pero desde que hemos estado trabajando ya su lenguaje ha mejorado bastante. Ella ya entabla una plática normal. Esta sí me gusta. Esta sí te gusta. ¿Por qué te gusta esta? Porque es una mariposa. Es una mariposa. Es una mariposa y anda volando, ¿verdad? Por todos lados. ¿Qué color tiene esta mariposa? ¿Qué colores tiene aquí? Verde, amarillo, rojo y un poquito de negro aquí. Ajá, muy bien. Ninra ya puede hacer prensiones que antes no las podía hacer. No realizaba oponencias, ahora ya las hace. Antes no podía cortar, ahora sí ya corta. No podía ni agarrar la tijera y ahora ya lo hace. Los mayores avances que se ha tenido con Ninra es que ahora puede comer sola. Antes ella no tomaba su cubierto para comer, ahora ya come sola. Se cambia sola. Siempre con algo de dificultad el ponérsela, pero ya antes eso no lo lograba hacer y ahora sí ya lo hace. He sentido desde el inicio un apoyo incondicional y sostenido del Teletón. A mí lo que yo siempre he admirado es la constancia, la constancia del apoyo. Y la verdad es que nosotros hemos aprendido mucho de eso, porque tal vez uno no tiene la disciplina que tiene una institución como Teletón. Para mí la Teletón ha sido mucha bendición. Yo paso agradecida con Dios y con la Teletón. Toda la gente que ha trabajado ahí, que trabaja ahí, son muy especiales. Y yo paso ahí y cuando paso, paso orando por ahí, del señor Gases, por esta institución. Porque a Ninra le ayuda cantidad. O sea, no te podía decir tantas cosas pues que ha sido. La vez pasada yo le digo yo, cuidadito, me la dan de alta todavía a Ninra porque a Ninra necesita todavía trabajar con ella. O sea, eso va como a largo plazo pues. Gracias Teletón, de todo corazón. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video